A todos ustedes y a gran parte que estuvieron el 12 de abril, nosotros les dijimos a los diputados que ese día había 20.000 personas y les dijimos que somos capaces de doblegar esa apuesta y hoy lo hemos cumplido, porque hoy los 40.000 hinchas que tenemos aquí le habíamos dicho que así como veníamos a recamar, también veníamos a agradecer, porque el pueblo azulgrano no se olvida de aquellos que hacen justicia. Y la primera parte está en marcha. Ahora, la Comisión de Deportes y Turismo ha avalado los proyectos y lo ha pasado a la Comisión de Presupuestos. Y les quiero decir a aquellos que nos quieran acompañar en este tramo que es difícil, sean jugadores o sean lo que sean, el que se quiera ir, que se vaya, el que quiera estar poniendo las pelotas por el ciclón, que se quiera. Nosotros, cada uno de los miembros de la Comisión Directiva, acá no hay más oficialismo ni oposición. Le hemos dado la apertura política a todos los que fueron elegidos. Todos tienen un mandato que cumplir. A todos ellos les decimos, nosotros vamos a estar día a día, hora a hora, minuto a minuto, para cumplir con lo que nos han elegido. ¡Vamos a volver a volver! ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, bravo! Justamente a ustedes, aquellos que se bancaron todo. Aquellos que estuvieron siempre y que van a seguir estando. A la invencible hinchada de San Lorenzo. Porque son invencibles. A todos ellos les pido que los ayuden a gobernar. Que no se dejen llevar por la ansiedad de algunos que lo único que quieren es que San Lorenzo no triunfe. Nosotros vamos a estar acá. Yo en mi platea, y cada uno de los miembros de la Comisión Directiva, en cada lugar que le corresponda. Quiero homenajear a todos los que estuvieron día a día y hora a hora en los despachos golpeando las puertas el homenaje a los militantes de San Lorenzo. Porque ya no son más los militantes de la subcomisión del hincha. Son militantes de la historia. Son los militantes de la vuelta a vuelo. Un aplauso grande a todos ustedes. Ellos hacen el trabajo perdiendo su tiempo y ganándolo en beneficio de nosotros. Señores, dependen de ustedes. Nosotros necesitamos de todos los grupos políticos. pero acá está el compromiso que han tomado. Han firmado que tenemos que volver con todo lo que teníamos. El trabajo nuestro ahora es invitar a la gente de Carrefour a que nos acompañen en este proyecto. Nos van a acompañar porque esto es la expropiación o que vengan con nosotros. Todos queremos que sea lo más justo posible. Y entre todos lo vamos a lograr. Vamos San Lorenzo y en la próxima seremos 100.000. ¡Vamos San Lorenzo! Muchas gracias. ¡Vamos!